Bueno, nada señores, San se acabó. Me duele mucho porque ha habido un momento donde más yo creo que era así. Había liga, sí, sí. Con el gol de Asensio había liga. El bar, un poquito, una línea, más gruesa otra que otra, como digo yo, fuera de juego por el pelo de una gamba. La cuestión ya no es esa, la cuestión es que la moneda siempre cae de cara en el mismo sitio, en la misma dirección. Tenemos tres semanas seguidas. O sea, con el tema de hace dos semanas con el penalti del Valencia, el Cano, que no pitan. El penalti que la cena me dice mal, Vito Maderín, que no pitan. El gol a la otra, en Sabamensa, la he tilbado. Ahora el gol este, chicos. Sí, que el Barça va a ganar la liga, que la gane. Ya la ha ganado, sí la ha ganado. Pero dejemos un poquito que la gente se ilusione, ¿no? O sea, un fuera de juego es así, así, tal. Si está así, que es medio dedo, un trozo de dedo, el pelo de una gamba, solo ponen una imagen. Sabemos que el Bar tiene 20 imágenes, solo ponen una. Una liada cuando está en juego, por el pelo de una gamba no se puede determinar. No, no, me parece feo. Por cierto, a Gaby, ya está bien, ¿eh? O sea, la se lo gratis un codazo a Carvajal, y luego, una galleta. Se ha ido a por ceballos, sin balón, que eso, hasta el turno de reconocimiento, que eso, si lo ven la venta y roja, pues es roja. Porque es que se ha desentendido la pelota. Yo, sinceramente, estoy dolido porque creo que con el gol de Asensio había una sensación de que había liga, de que esto iba para adelante, de que no podemos ilusionar, y al final no. No es una excusa. Es que es verdad que el Madrid, en los últimos 20 minutos, tenía que correr al Barça. El Barça, es verdad que ha tenido ahí muy buenas acciones Juan Courtois, que ha estado venido en muchos momentos, pero, sinceramente, creo que el Madrid pide el partido es totalmente injusto. La liga se ha acabado, y no hay que darle la vuelta. Se acabó, se lo celebra el Barça, y hay que irnos a la liga de la Champions, a lo nuestro, y intentar, si nos dejan, que ya se ve que no es fácil, remontar a la Copa del Rey. Nah, un desastre. Me ha dado mucha pena. El gol de Asensio, el pelo de una gamba, con un aliajo, no pasa nada porque un día la moneda caiga del otro lado, que siempre queda el mismo. Y no pasa nada si un día hay que sacar una roja a Gaby, que también se puede, que siempre pasa lo mismo. Y, por cierto, la primera parte, a Nacho, a María Clarísima, y a la siguiente se la sacan a él. Siempre igual. No pasa nada. Es esto lo de siempre. Un déjà vu. Un déjà vu. ¿Verdad, Negreira? Un déjà vu. Vale.